Salgo a la calle tal y como empecé Cada día me ha flipado con el taquer y el 2G Pero las cosas se han cambiado y yo no entiendo por qué Fijos por ahí todos motivados que no sé que se creen Con menos le he liado mi primer micro lo robé En el Wirbur con un porro del rastro el radio casé Pasaba tardes en un porro ahora no tienen a que ver Tonto sacas coporro ya no me dejo ver Girando como un disco, yo paso no te insisto Antes tomo hora o que haciéndome listo Corriendo por encima como un basilisco Haciendo hip hop siempre con los míos Fumando en el mismo sitio, sitio De los raperitos salmantinos yo me río Y me tiro al río, si llevo haciendo esto desde que era un puto crío Las plazas son como son y nada va a cambiar Por mucho que lo cosas eso no va a sanar Las cosas son como son y nada va a cambiar Por mucho que lo cosas eso no va a sanar Ahora dicen ser de aquí, eso estoy, ¿dónde estáis? A daros un palo os voy y si estáis os vais Estoy todo el puto día en la calle y no lo veo por ahí Hijos de puta de este barrio no sois Así que no ladríes, cobraron y ahora vienen de guay Soy tu majete, te pego un cate Quien hayas ido, no te competen Pieza por P y rima con Eter Y mis colegas se parten el ojete De ti, pocas chanclas, chanquete Vete a tu charco falete Que si te achantas te meten Te robarán el corbete Lo usarán de retrete Te quitarás la corbata Tan a tu novia en tu jeta Hoy vuelve la jota Por si acaso algo jeta Ese mil dedos a juguetas De pintar con tus latas Hasta que mates a ratas Hasta acabar con sus potas Poder fumarme un peta Estoy quedando de la secreta Olvidar esa puta Acariciando otras tetas Ahora cómelo Notas el sabor Hipo, guapo y fresco En tu cabezón Sientes odio y amor Y yo haciéndome un piezón Porque me la suda tu opinión Y labor en el rollo Si cada uno va a su rollo Con cuatro bolas en un hoyo Yo os follo Sin fallo El fillo Te quito la silla Y el muy pillo Pone los pies en ella No hace bellas Y lleva a su barrio por bandera Los pulmones altas Al cuerpo con cadena Le sobran maneras Para tantas rameras Y en Salamanca Sobran parguelas Díselo Díselo A una ciudad tan pequeña Las cosas son como son Y eso no va a cambiar Por mucho que lo cosas Eso no va a sanar Las cosas son como son Y eso no va a cambiar Por mucho que lo cosas Eso no va a sanar Las cosas son como son Y eso no va a cambiar Por mucho que la chupes Nunca vas a mejorar Las cosas son como son Y eso no va a cambiar Por mucho que la chupes Nunca vas a mejorar Chau, chau, chau